Es el orgullo de la provincia de Payasca del Departamento de Ancash La banda orquesta Corazón de Guandoval A mí me llaman borrachón porque tomo mis tragos de vez en cuando A mí me llaman borrachón porque tomo mis tragos de vez en cuando Enamorado dice que estoy de una linda fuerte o valida que me da su amor Enamorado dice que estoy de una linda fuerte o valida que me da su amor La banda orquesta Corazón de Guandoval A mí me llaman borrachón porque tomo mis tragos de vez en cuando A mí me llaman borrachón porque tomo mis tragos de vez en cuando Enamorado dice que estoy de una linda fuerte o valida que me da su amor Enamorado dice que estoy de una linda fuerte o valida que me da su amor Cosa, 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 Juancito Ágreda en Cachubamba toda la vida Borracho me dice borracho me llaman borracho me dice borracho me llaman En cada vaso que tomo olvido ese querer que no supo valorar el cariño que le di Borracho me dice borracho me llaman borracho me dice borracho me llaman Y en cada vaso que tomo olvido ese querer que no supo valorar el cariño que le di Borracho me llaman borracho me llaman borracho me llaman borracho me llaman Y en cada vaso que tomo olvido ese querer que no supo valorar el cariño que le di Borracho me llaman 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 borracho me ll